Un certificado SSL es fundamental para la seguridad online, ya que garantiza que los datos transferidos entre el navegador web y el servidor son seguros y privados al encriptarse la información. Cuando un sitio web está protegido con un certificado SSL, se establece una conexión segura y cifrada. Así, cualquier dato transmitido, como información personal, contraseñas o datos de pago, está protegido y evita el acceso de terceros no autorizados. Además de proporcionar seguridad, los SSL también ayudan a dar más confianza y credibilidad al sitio web. Un certificado SSL funciona como un tipo de candado digital para proteger la información que se envía entre un navegador y un sitio web. Cuando visitas un sitio seguro, tu navegador y el servidor del sitio web intercambian una especie de clave única y cifrada que les permite comunicarse de manera segura y en secreto. Esto significa que cualquier dato, como contraseñas o números de tarjetas de crédito, se envían de forma cifrada y protegida, para que no puedan ser interceptados por personas no autorizadas. Utilizar una SSL es esencial por varias razones clave en el entorno digital actual. En primer lugar, garantiza la protección y seguridad de cualquier información transmitida entre un navegador web y un servidor contra posibles ataques de ciberdelincuentes. En segundo lugar, su uso aumenta la confianza de los usuarios al mostrar un candado o el protocolo HTTPS en la barra de dirección del navegador, lo que indica que es una conexión segura. En tercer lugar, un SSL ayuda a mejorar el posicionamiento en los motores de búsqueda, ya que los algoritmos de Google favorecen los sitios web seguros en los resultados de búsqueda. Por último, el cumplimiento de regulaciones y estándares de seguridad exige el uso de un certificado SSL para garantizar la protección adecuada de la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios. Protege tu sitio web con un certificado SSL. Contrata con Arsis un certificado SSL. Arsis. La tecnología cercana.